¿Por qué se debe ocultar esto que estamos sintiendo? ¿Por qué negarles que nos estamos muriendo de amor? En cada beso, cada caricia es un derroche de pasión que hace mi cuerpo vibrar y hasta mi piel erizar Pero es prohibido, no nos podemos amar Delante de ellos, debemos disimular Porque tu vida está hecha Mi futuro está pendiente, amigos, nada más Delante de la gente, prohibido No nos podemos amar, delante de ellos Debemos disimular, porque tu vida está hecha Mi futuro está pendiente, amigos, nada más Delante de la gente Como quisiera gritar Decir a los cuatro vientos Que nos amamos Y este es nuestro sentimiento de amor Pero es prohibido, pero es prohibido No nos podemos amar, delante de ellos Debemos disimular, porque tu vida está hecha Debemos disimular, porque tu vida está hecha Amigos, nada más Delante de la gente Amigos, nada más Prohibido 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 Prohibido